Bienvenidos a Kuteloma de este Let's Play de SOMA Vamos a continuar justo donde lo dejamos que era buscando las piezas para continuar en nuestra travesía poder conseguir el exotraje para poder soportar las presiones de las profundidades nos faltan tres elementos ya que encontramos un traje con un cadáver adentro que al parecer es de nuestro beneficio porque así podemos Pues si tienes un gym bro tal vez sí Digo no va a ser que mueras Bueno en fin este Resulta que vamos a tratar de pasar nuestra conciencia a otra a otra traje para poder continuar pero nos estamos topando con que aquí están sucediendo cosas extrañas Antes de irnos vimos como un cadáver desapareció de donde estaba y se nos están apareciendo una criatura de forma muy muy rara Entonces vamos a ver que tenemos que hacer ahora Pues son bienvenidos Un saludote para todos y pues bueno Allí es donde estábamos Otra cosa Siento como que mi monitor tiene demasiado brillo Compensa la oscuridad y me saca de la ambientación del juego He tratado de mejorarlo pero no he encontrado el punto dulce al respecto La verdad es que no me encanta No sé qué configuración sea Yo quisiera cambiar la gama por ejemplo Creo que eso sí me ayudaría un montón Pero no veo esa función aquí en mi monitor En ese monitor Y eso que es un monitor bastante Pues Nice Temperaturas Skin Brillo contraste Dynamic dimming BB pixel Eso no A ver Es que no sé Hay algo que lo está arruinando Y no sé qué sea Chris Masterson balbucea Jorna tu monitor vale más que mi habitación Deja de mamadas ¿Cómo crees? Y es que Créanme En la En el directo O en el En el let's play Yo lo veo Y se ve con ganas Se ve Una inmersión muy buena Los oscuros Y da como que otra Otra Experiencia Y mi monitor como que compensa Los oscuros Y se ve muy brillante Y no está No está guapo Ni siquiera sé Para qué son Estas funciones No sé No me fascina Vamos a dejarlo ser Muy bien Disculpe la demora Se ve un poquito más Más como lo muestra Lo vi En fin Continuamos No sé De hecho Hay dos caminos Que no he tomado No he ido Hacia arriba Porque me devolví Y bueno Aquí de forma inmediata Ok Al menos ya se ve Más oscuro Los oscuros Así que Me gusta Aquí no he entrado Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Se ve Mira Guacala Qué rico Es esto No se rompió Son indestructibles No es IPS Es un monitor Asus TUF 170 Hertzios Y a 2K IPS Está guapo La verdad es que Sí me gustó Me habrá costado En su tiempo Unos 400 dólares Por ahí Un poquito más 450 Algo así Está bien Todo depende A qué resolución Y Qué panel tiene Los baratos Suelen tener Paneles TN O VA Y pues Está más chido Los IPS En lo personal Me gusta más Por el tema De edición Que no es mi tirada Pero Era No sé qué dice aquí Eh Andrea Sí Estaba hablando Con Cameron Sobre la Solibilización De la proteína ¿Crees que podríamos Romper el agregado Dejar estructural Sin destruir La configuración? Menudo Trabalenguas Has estado Escuchando a Cameron De eso no hay duda ¿Qué es lo que quieres Relay? ¿Raleigh? ¿Raleigh? Se sorprende Que interente Descubrir Que es todo esto También he estado Teniendo esos sueños No sé qué creer Oh ya lo sé Todo desde la repentina Amplificación de señal De las cajas negras Hasta tener un El Dr. Ross En coma Ross Pero me ha metido En el carro Tristado Todos estamos viviendo Locos por las Poco tarumbas Ni que lo digas La cabeza Me va a explotar Hipotéticamente hablando Podríamos impedir Que el wow Mutara No funciona No funciona así Si ni siquiera Vira el centro Alfa Espotéticamente hablando Supongo que podríamos Intentarlo Relay ¿Estás hablando Esto? ¿Estoy grabando esto? Lo siento Eso es lo que Lo siento Gracias Ok Pues Por algo Estaba grabando Esta morra A Sus superiores No sé Que intentaba La Chabala Pues aquí No hay nada Más que eso No no Pero es que Siento que El salto natural De hoy en día Es el de 2K Y la verdad Que si se nota La nitidez Digo No sacrificas Tanto rendimiento Y si mejoras La nitidez De las imágenes Voy a ir aquí arriba Aquí es donde Solo entramos a ver Y ya no No investigamos Uy ¿Qué se escuchó? Algo Se movió muy brusco Jorna Estás hablando Como un europeo Que cobra Dos miles de euros Al mes No mames No Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Están bien? Algo les duele a la cabeza Man Mira Todos tienen la cabeza explotada Están bien Y no puedo saber nada Porque A los cadáveres Que me han encontrado Antes Puedo escuchar Sus últimos momentos Y a esos No puedo escucharles nada ¿Qué intentabas? Chaval Es igual para todos No funciona No puede ser nada No puede ser nada aquí No Pues saco otro Como te digo No son caros Acá donde los puedo conseguir Entonces si Ya lo quieres hacer ahorita Déjame Es más Ir al grano Saco uno nuevo Y ya Así no te preocupes ¿Qué es esto? Bloqueado microanular Planta seleccionada incorrecta Lo hacemos cuando llegue del gym Eliminado bloqueo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está grande ese lugar Bien, continuamos Oh, ¿qué pasó aquí? Hay alguien aquí con vida ¿Quieres Un poco de leche? Sí Prendí en la noche Ya, algo anoche Tuvimos un ratito A ver Puedo ver la computadora Se ve que tiene un audio Tres audios Ok, vamos a ver Informe entregado Número uno A Johan Ross Le he encontrado muerto El equipo del ARCA Bajó hace un par de días Pero no motivo Para escuchar que han tenido Algo que ver con su muerte El escalador No se puede manejar Desde el abismo Así que hubo Una recuperación programada El escalador Regresó únicamente En el cuerpo sin vida Del miembro alfa John Ross No hay ni rastro Del equipo del ARCA Cameron, Hermes, Lansky Están todos estudiando Del cuerpo Dentro del área De contención Informe de lo que descubran Delanda Est Ok El equipo que fue A dejar el ARCA Pero algo Los detuvo Por eso el ARCA Está ahí abandonada No pudieron Completar la misión Hay algo Que 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 lo impidió Vamos a ver El WOW Se ha estado volviendo Más agresivo Llevando todos los sistemas Al límite Pero icónicamente El Dr. John Ross Ha fallecido Sería la persona Perfecta para preguntar Por qué el WOW Está montando Tanto revuelo Por su muerte Después de todo Se supone que el WOW No puede creer nada Ni menos aún llorar la muerte Una suerte que no pasó nada Es tu culpa Ratón La sobrecarga del sistema Afecta mucho personal Llega de cabeza Insomnia Estrés Y la cosa va peor Uy Chris ¿Qué te digo? Si consigues conectar Me vendría Del Andest Ok Vamos a ver El último audio La cosa está yendo De las manos El personal parece Estar a punto de estallar A mitad de la gente Va por ahí Con la nariz sangrando Y el resto se limpia Las manchas de sangre Y de los ojos Para que no se les inunden Tienen que ver Con el WOW Estoy intentando Liberar a Ross En ese momento No me sorprendería Si el cuerpo Se levantara No sé qué Raleigh El traspedidor Ha estado Smeando por ahí Preguntando cosas Que no debía Dice que va Descender por el abismo En busca de alfa No puedo detenerla No puedo detenerla No puedo detenerla Es ella Esa es la que explotó Grabando el audio final O sea Hay como que algo Que le estaba generando Presión En el cráneo Y todos estallaron Ah Qué rico Tienes hambre Ups No hay nada Pues Pues Me están dando lore Me chupa Ah Guacala Qué rico Ups Ups Ya ha bajado Se fue la luz Para que entré Sí Sigue a este lado I'm scary Amigo O enemigo Que no hay nada Uno vivo O bueno Algo así Qué fue No vi No vi No vi Hay algo aquí Hay algo aquí Hay algo aquí Qué tengo que hacer Me puede ver Tengo miedo Chavales Qué tengo que hacer Trocato ¿Quién eres tú? Estoy tirando todo Soy yo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estoy Estoy Brilla Es como un robot Tiene un traje Faltan baterías Paquetes de litio ¿Y dónde la saco? Ah, ni con la luz Puedo ver bien ahora De la imaginación Cuánta tensión No sé cómo proceder ahí Déjame checo El Discord Unos chats, ¿no? Ah, lo pusiste en el Discord Ah, ok Estás haciendo Piernuca Qué horror La pierna La pierna Cómo me hace sufrir A ver, solo puedo ir Solo puedo ir Ahí Solo puedo ir Aquí Solo puedo ir aquí De Dina No me agrada la idea Bueno No, no me agrada la idea De hecho me acabo de tomar mi Cafecito con mi pan dulce El día de hoy Del día de hoy Es decir, cómo le hago Para que se vaya Cómo le hago para que se vaya Cómo le hago para que se vaya No lo hago para que se vaya Cómo le hago para que se vaya Estoy morido Otro que me golpeé Y se acabó la fiesta Es que ahí está Agarra y corre, agarra y corre 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 Tengo una pila El mejor que digan Aquí corrió a que aquí murió, ¿no? Tengo la batería Me faltan dos cosas Un gel No sé por qué mi cámara se ve Blur Te haces bastante, loco No te vas a lesionar Yo estoy haciendo como 30 por lado Y sufro Otra vez Como 30 por lado ¿Qué es esto? A ver ¿Qué sé yo? ¿Qué se oye? Anda Creció Circuito de emulado Descarga sistémica En Z Gas estructural Fórmula de prueba Configuración Placa Circuito de video De microbacteria Digo, microbacteria No sé ¿Qué se oye? ¿Eres tú? Eso está creciendo ¿No? Mejel Va Está dañado Crismasters un balbucea Hola Ahora estoy en pantorrilla Con 30 kilos Pantorrillo Hago 45 libros Ahí De momento Sí podría con más Oh I'm scary Pero haría menos repeticiones Dice Cameron Dice Conectividad El gel estructural Ha sido cargado Y funciona durante un rato Incluso cuando se retira De una fuente de energía Si se aplica En unos circuitos Parece contribuir A la conectividad Función Parece que no es solo La conectividad Sino también La funcionalidad El gel puede hacer Que la maquinaria Sencilla funcione Y se comporte De una forma Más eficiente No obstante Las modificaciones Del wow Ha realizado En el gel Están llenas De información adicional Que no tienen sentido Necesariamente Cuando se aplica En algo más complicado Hace que el gel Actúe como un cáncer Sobre el anfitrión Hasta llegar a destrozarlo Podríamos sacarle Partido al gel Pero hay que descalibrarlo Para deshacernos De la codificación dañina Atología 45 libras Son casi 30 kilos No estamos tan lejos Oh bueno No lo había convertido A kilos Pero sí Lo que ando haciendo Dice algo del gel ¿No? Aparece de arriba Dice La aplicación del gel En un ratón muerto El gel ha hecho Que el ratón Parezca recobrar vida Lo habíamos colocado En el mismo hábitat Que el ratón vivo El ratón reanimado Se presentaba apático Y el vivo Parecía estresado Tras 15 minutos El ratón reanimado Ha atacado Y matado al ratón vivo Medianas horas después El ratón reanimado Ha dejado de moverse El cuerpo estaba sólido Y el gel Se había endurecido En su interior Dice algo del wow Dice He reanimado A otro ratón Con gel estructural Esta vez lo hemos hecho Con el gel Descalibrado Producido Por IMS Los resultados Han sido impresionantes Esta cosa parece estar En el estado catatónico Pero es más Como un sonámbulo Para evitar que se endurezca Como antes Hemos usado Electroimanes Para provocar Una baja corriente eléctrica Dentro del animal Esto también nos ha permitido Controlarlo Análisis químico El gel estructural Permanece inalterado A un nivel fundamental Sigue siendo el mismo gel Entrelazado Sufrimo Dice Es que dice palabras ahí Con grafeno Alineado En una matriz Pilina saturada Que se instaló Hace unos años Por todo Fatos 2 El problema es que el gel No es el gel Sino el wow Su controlador El gel No ha adoptado Propiedades nuevas El wow Se limita a usarlo De una manera Que jamás habríamos soñado Resultados Las pruebas contundentes Concluyen que Todas las criaturas Deformes Los peces Los tiburones Escúchame Dice Los tiburones Incluso los existentes Fueron manipulados Por el wow Utilizando el gel Estructural De algún modo Han sido expuestos A un gel Cargado Y se ha visto Afectados Por un tumor Cancerígeno Que afecta A todo su ser Es difícil preguntar Porque si estamos Hablando de una IA Pero todo empezó Poco después De que el asteroide Matara Matara la superficie No puedo afirmar Con seguridad Detene el wow Dice Con seguridad Si se trata De un código Dañino Es una matanza Piadosa Cuidadosamente Programada Pero no parece Que nos vayamos A facilitar Las cosas Para poder sobrevivir Un celular Osea mira Cerro La entrada Esta Y como que ahora Le explotó La chompa La chompa ¿Qué está pasando? La chompa ¿Qué está pasando? La chompa ¿Qué está pasando? No sé que estoy haciendo A ver, pongamos esto Ah, ok, se pone que el heal ¿Cómo atienda la salda 2? Aquí está la rata muerta Esa es la muestra ¿Cómo hago que el láser sea el de acá? ¿Se vaya para acá? Aquí está Se pone que eso lo que hace es que lo repara A ver, ¿y qué pasa si le hago eso al ratón? ¿Al ratón? ¿Qué pasa si le hago más? A lo mejor Lo hago súper poderoso y me ayuda Lo voy a dejar abierta por si quiere escaparse Tengo dos objetos Tengo la batería Tengo el heal Me falta una cosa Uy, se rompió eso Dejo que envenene el pozo Tengo que ir a la planta inferior Creo Tengo que ir a la planta inferior Yo creo Tengo que ir a la planta Aquí, inferior Eliminando bloqueo OMG Tengo miedo Alguien tirado ahí ¿Qué es esto? Mira el robotcito A ver ¿Qué hacen? Bien ¿Qué tengo que hacer? Para abajo, para abajo ¿Será que tengo que conectar todos? Es para arriba, así No entiendo Ahí está el chip de Cortex, es aquí Ok, es aquí Oh, sí, lo entiendo Aquí está el chip del Cortex ¿Está vivo? ¿Está vivo? Pero es como una máquina ¿Qué rollo? Dicen el abismo Toma el alfa El abismo ¿Qué es eso? Está el alfa ¿Qué es eso del alfa? Es como que un ser, ¿no? Está dando pistas Hay que ser gel Es como una esfera Corazón de alfa Interesante 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 A ver los audios Hay como un laberinto Me recuerda a Cypher A ver, dice saliente Z ¿Estás aquí? Te escucho, Harvey ¿Qué hay? Solo quería hablar contigo Tengo que ir a hacer algo Puede que no esté por aquí Durante unos días, ¿vale? Rally, Herbert Deja del puesto Escuchas, debe ser importante Lo es, Stras, lo es Bien, de acuerdo Pero ten cuidado Que ahí se fue Saliente Vamos a ver Entrante Pea Omicron, ¿nos recibes? Alto y claro Todo bien Estaremos en cuanto Nos hagamos amigos De los extra trajes Seguro que te cocinarás Solo quería hablarle Antes de que pasárame El ultima Ozone de alonuar En funcionamiento Chicos Unas últimas palabras Para Omicron No se olviden de recogernos Has oído eso, ¿verdad? No te preocupes Si no nos olvidamos De acuerdo Pasamos a silencio Ralfónico Buena estar Suerte, chicos Saliente Tau Tau, responde por favor Aquí Relay Herberg Llamando Omicron Por favor Tau, responde No es posible conectar Relay Lumar Fuera de alcance Si, si Lo entiendo ¿Por qué me salió ahí Como que consigue el virus? Algo así Saliente No es posible conectar Relay Lumar Fuera de alcance Si, no más Algo está pasando Algo está pasando Chavales Y yo sé que es Bueno, el chip Cortex Lo consigo Justo aquí Lo tengo que sacar A este coso Pero No sé cómo va El acertijo A un Un Buda A ver ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé Ah, mira Ups Será que tengo que... Bueno, pero no ocupo Bueno, pero no ocupo Se puede comunicar Te reparo Bueno En este caso Tengo que hacer Que todo vaya hacia abajo Very nice Tengo todo Tengo todo, eh Más pa' arriba Porque aquí asustan Tengo miedo 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 Ok Va, uno Va Dos Y va A suerte que todo esté unido con Hell ¿Ya? ¿De acuerdo? Intenta otra vez activarlo Ok Lo intentamos Está viruleado No puedo creer que estamos haciendo esto No sé por qué no tenemos Etienne troja Si te negabas Pensaba sugerirlo ¿Te dirías en mí? Necesito hacer esto, Simón Esto es importante, necesito lanzar el arca ¿De veras lo harías? Si quieres quedarte aquí No me voy a interponer en tu camino No quiero decirte que es lo que tienes que hacer Será como antes Cierra los ojos y Vuelvo a abrir De acuerdo, vamos a hacerlo Siéntate en el asiento del piloto De la sala al lado Es posible que tengas que encenderlo Bueno Bueno Tenemos que repetir la actividad manifestada en el chip de cortes actuales Pasar por el amplificador Matar el nuevo chip y seguramente que esté sintonizada Me perdiste por la mitad Tienes que competirlo, asegúrate de preparar todo ¿Qué es esto? Frecuencia Tenemos que igualar las frecuencias ¿Qué es lo que hay por aquí? Ahí está Esto ya puede ser gracias a tu piloto Lo tengo bajo control Toma asiento por favor Va Link Referencia Es como si tienen una foto Pero con la cámara Más cara del mundo Los indios pensaban que las fotos podían robarles el alma En este caso tendrían razón Ojo Tiene que haber fallado algo ¿No puedes ejecutar un diagnóstico o algo así, Katherine? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no había seguido? ¿Por qué seguía hablando? Es lo mismo como antes Katherine, ¿por qué seguía hablando? Así es como funciona, ya lo sabes ¿A qué te refieres? Ya sabes que no es magia Ha sido copiado El Simón que dormía en el asiento ha sido copiado Y ahora estás aquí Igual que el Simón que siguió viendo en Toronto ¿No necesitas serás Kat? ¿Dos Simons? No puede haber dos Simons ¿Qué esperabas? Que Maravillamente la pusieras en tu cuerpo como un trasplante cerebral Lo siento, no funcionaría así ¿Te das cuenta de lo que he retorcido que es esto? Por favor Esto no era mi intención ¿Cómo esperabas que reaccionara ante esto? Por favor Me das asco ¿Qué le va a pasar con él? ¿Dormirá durante un tiempo, durante unos días Y después qué? ¿Volverá a despertarse en esa pesadilla? ¿Solo? ¿Qué crueldad? ¿Qué quieres que dé él? ¿Qué quieres que se hagan amigos? ¿Decirle que dejarlo atrás cuando entremos en el abismo? ¿Y si no tuviera que despertar? ¿Qué si no tuviera que despertar? ¿Te haces eso? ¿Harías eso? No lo sé Tal vez Ya está Te lo he preparado todo Pusa el botón si quieres pasear su batería En un minuto Prefiero no seguir conectada Con que así funciona Simplemente Tenemos otra copia de mi cerebro En otro lugar Y hay otro Simon Ahí viviendo Porque tiene otra copia de mi cerebro Ahí Entonces somos dos yo Él tiene su vida Yo la mía Pero Lo dejaría varado aquí Sufriendo Entonces la pregunta es ¿Lo dejamos vivo A su suerte? ¿O Lo liberamos De todo esto? De todo esto ¿Cómo que falló? ¿Vasió la batería? Ahí está Solo puede haber uno Vámonos Se pone que ya tenemos el traje Que se aporta A la profundidad Que se aporta No tengo que ir Ok, hay dos caminos al parecer Ah, pero aquí no se puede En ese caso solo hay un camino ¿Qué es esa bola de luz? Un círculo o un arco hecho de lucecitas Ok, dame un segundo Voy por los... el cable de los audífonos Se me está cagando la pila Este funcionará Al cabo es tipo C Vamos a seguir ¿Estamos listos aquí? Sí Activa el escalador Claro Pasajeros, uno Descender Botón Y ahora ¿Ya estamos descendiendo? No ¿Qué procede? Aquí ¿Qué sigue? Pasajeros, dos Siéntate, nos pondremos Ok ¿Has averiguado lo que sucede cuando morimos? ¿Eso es posible? ¿Tiene algún tipo de vida después de la muerte? ¿Crees que mi lugar estará ocupado? El verdadero yo murió hace 100 años Todavía hay espacio para mí ¿Qué pasa con el Simon que maté en Omicron? ¿Tú crees que hay un cielo lleno de copias redondantes de la misma gente? ¿Hay alguien ahí arriba que llamaría impostor? ¿Pura chiripa, eh? ¿Que me despertara en el cuerpo correcto? ¿Que me despertara en el cuerpo correcto? ¿Aunque no lo sabrías? ¿Aunque no lo sabrías, claro? ¿Él seguiría diciendo que es Simon Verdero? Dios mío, eso es terrible ¿Hemos hecho algo horrible? ¿A ti no te importa? ¿Por qué no te importa? ¿Cómo podrías saber que no soy yo y quién soy yo, ese mismo que fui y no te habla? Por favor, di algo, quiero pensar, por favor No quiero pensar Por favor, di algo No sé qué decir No quiero hacerte daño Di algo Cuando era pequeña, subía la escalera hasta lo más alto del edificio Todavía siento como tendría que doblar el brazo para poder empujar y abrir la puerta pesada La puerta de acero La primera vez que me atreví a subir, salía a la azotea y veía cómo se levantaba la niebla y caía sobre Taipei Subía hasta la saliente de las gira y sentí el viento cálido acariciando el pelo El sol se estaba poniendo y las calles abajo estaban cubiertas por la sombra de los edificios La gente se abría camino entre la multitud y fluía la pintura de pincerco de un artista Los vendedores de los puestos de comida inundaban al aire como el aroma de comida favoritas Durante un breve momento me sentí conectada con el mundo de una manera que jamás había sentido antes Fue la sensación de consuelo y de pertenecía más profunda que he sentido jamás Jamás he vuelto a sentir algo así desde que volví a subir a la azotea en muchas ocasiones No soy la persona religiosa, pero comprendo que la gente lo es El privilegio de existir es un motivo de peso, al menos de vez en cuando Todo sobrecarga de esa manera, incluso así Las cosas son diferentes ¿De qué sirve continuar? Todo ha desaparecido Toda la gente que queda con copias digitales atrapadas en ordenadores en el fondo de mi mar Jamás podremos reconstruir y reclamar lo que éramos ¿Tan triste te sientes por ser lo que eres o tiene que ver con el hombre que fue escaneado hace 100 años? Supongo que las dos cosas Cuando estaba en Toronto, incluso en el peor de las cosas, podría predecir el futuro más funesto Porque al menos incluía de algún modo mi vida anterior Me faltan raíces, aquí no conozco nada Ni nada que me haga sentir en forma, aparte de algo Y incluso si llegamos al arca, cambiar algo Seguirás solo, sin amigo, tu familia De hecho Podrías ser nuevos amigos Seguro que todo el mundo querría conocer el viajero del tiempo Si no, todavía no me tienes Pues ya no te tengo Catherine ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Seguimos bajando? Ah, ¿son peces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me enseñas a mí? No es mucho, pero ¿por qué no se me jodan? ¿Hay que volver a cortarse? Creo que podría ser la presión de nosotra Está jugando muy fuerte, realmente testando los límites de mi suerte No te preocupes, no te preocupes Debería aguantar Va a aguantar El tiempo se congela cuando no tienes energía El tiempo no se congela, se omite ¿Qué diferencia hay? No siento como si me retrasara a prohibir algo Yo no tengo la oportunidad de reflexionar sobre el tiempo que estoy perdiendo Simplemente no está Debe ser como dormir, pero sin soñar Sí, pero generalmente uno puede anticipar cuando está a punto de dormir Y hay una continuación ¿Eh? ¿Qué está pasando? Pero la gente... Ah, mi experiencia es más como el momento En constante cambio que nunca ¿Qué es eso? ¿Por qué cambia eso? ¿Y dando? No, suena emocionante, pero mantiene activa hasta el punto de agotarme ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, man? Llevamos 3000 kilom... 3000 metros... ¿Qué está pasando? Lo he conseguido, lo he conseguido ¿Qué voy a hacer? Los preparatorios Lo he conseguido ¿Qué nos va a hacer? Ese tiene sus propios planes, eh Acercándose ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído algo en la jaula? ¿Has perdido el conocimiento? ¿Ha hablado conmigo? Parecía un hombre Una criatura del guau Si te ha quedado mirando un momento Luego se ha lanzado por el abismo Ha dicho que iba a hacer preparativos No me gusta como suena eso Ha sido muy extraño Pensaba que te iba a matar Me alegro que no lo hiciera Y yo también 4000 Eran 5000 creo Pero aquí nos estamos acercando al fondo del océano Menos mal Creo que el escalador no aguantaría mucho más Vale, así que este es el sector Omega Más o menos Un acre de llanura abismal Utilizada por Fatos 2 Creo que vamos a tener que andar un poco antes de llegar a Tao No había estado aquí No había de ninguna manera que podía recetar a Sutil Y al otro Tú Ha estado aquí Estamos siguiendo tus antiguos pasos Kat Cuando podía dar los Técnicamente es posible que todavía estuvieras aquí No me lo recuerdas Me apoya en las manos de aquí Vamos Busca del arca Estamos sentados A ver Ok Pues Estamos sentados Chavales En las profundidades 5000 metros Bajo el océano Tenemos el traje Para las presiones Y pues bueno Al parecer está ocurriendo otra cosa Porque Esa criatura nos Nos está Es como que tiene una inteligencia y conciencia Y un propósito No sé qué está pasando Tengo mis teorías ahorita Y pienso que podría ser el mismo Wow Haciendo su misión De la supervivencia humana O algo así Bueno Distorsionada A su manera A su manera Siento que está siguiendo una misión Una misión que fue planteada para él O esa cosa En fin Nos agradezco su compañía Este es el capítulo De este let's play Y pues bueno Ya saben Donde nos vemos En el próximo capítulo Pura vida Y Pai No, no, no Gracias.